El partido ha sido muy complicado, muy difícil, especialmente por el gran planteamiento que ha hecho el entrenador de Cáceres. La zona nos ha maniatado y además jugando con muchos jugadores abiertos, con Sanguino, Huayta, Angulo, la verdad es que nos ha costado mucho adaptarnos. Nos hemos puesto muy nerviosos, hemos estado ofensivamente con malas lecturas, muy espesos. Creo que Cáceres dominaba merecidamente al descanso. Hasta se ha llegado a poner 12 puntos arriba, pero creo que nosotros a base de fe, a base de coraje, nos hemos defendido. También creo que el hecho de cambiar la zona también nos ha ayudado. Hemos reboteado, hemos corrido un poco más, hemos recuperado algún balón y nos ha ido muy bien. En un momento que nos hemos puesto por delante, Cáceres tenía que cambiar la defensa y eso nos ha beneficiado. Sí, pero claro, cuando te pitan dos faltas al minuto 3 por ir al rebote ofensivo, cuando tú juegas con grandes, esto se juega con jugadores grandes y si te penalizan por eso, pues es muy difícil. Una contradicción total, pero algo que está pasando partido a partido casi, casi te diría. Bueno, pues poco a poco nosotros, a pesar de no contar con este referente, hemos ido trabajando el partido y al final, sobre todo con el cambio de defensa, pues abriéndose un poco más Cáceres, pues ha sido más fácil de arreglar. Bueno, pues yo creo que ellos, cortos como están, defectivos en el interior, su partido, o sea, se han jugado su partido a eso que te comentaba, ¿no? Y además muy bien, pues a depender en zona, ir por delante, a los mover el balón, dar balón a los minuto 3 puntos, que los grandes de ellos estuvieran acertados porque eso es lo que nos hacía daño. Cuando le hemos dado la vuelta, pues teníamos más ventaja nosotros y aparte, pues también tenías un buen ambiente en el pabellón que nos ha ayudado y todo eso influye. Muy bien. Vale. Vale.